El corazón se muere y me da pena Si me quisiera ¿Cómo es la parte de los celos? No, la parte de los celos Porque eso era cuando yo creo que era Pedrito Rico Porque yo era una jovencita ¿Pedrito Rico? ¿Quién es eso? Un artista español que se murió Era güey, ay pero me gustaba Yo estaba enamorada de él Yo me hubiera enamorado de él ¿Pedrito Rico? Sí, él que cantaba Mi perrito pequin esa se ha quedado en el portal ¿Qué año fue eso? Ay, mi hijo Ah, bueno, hace antes Yo corría para el Teatro Nacional Que está frente al Parque Central Que ahora se llama el Teatro O sea, el Teatro Nacional Y yo iba Cuando me daban dinero Yo iba a ver a Pedrito Rico Cuando no me daban un guariquiqui Yo iba por la parte de atrás Y yo lo veía pasar de un camerino No, del camerino Al escenario Yo un día le di un papelito Invitando Yo te digo a ti Que era cuando uno andaba detrás de los artistas Ya eso se acabó Sí, eso se acabó Yo boté de aquí Viviendo aquí los autógrafos de artistas Y lo invité a comer ¿A Pedrito Rico? Me dijo Me dijo El miércoles no puedo ir En un beso Pedrito Rico Yo tenía un álbum de Pedrito Rico Todo lo que salía de Pedrito Rico lo guardaban Tenía un pañuelo Que una vez le seque el sudor Es como me diga que es fanática de algún cantante y tiene todo Mira, le secaba el sudor Entonces el maquillaje estaba en el álbum también Yo era obsesión con Pedrito Rico ¿Con la canción esa de Rosero? ¿La de Rosero o Nelsa? ¿La de Rosero o Nelsa? Conmigo Me voy a tirar delante de la hoja ¿Cómo? No, no puedo creer eso A ti, claro Yo voy a buscar el disco A ver si eso está bien Que dice Los celosos Y también hay otro Yo creo que canta Andahuano también No, pero esa de los celos ¿Qué dice? Los celosos alfileres Los celosos alfileres Que no me dejan vivir Quien quiera saber de celos Que me lo pregunte a mí Le puse a mi corazón Reja No sé Vos si alfileres Dice Lástima del corazón Se muere y me da pena Si me quisiera Te juro yo Tu esclavo y tu prisionero Por siempre lo seré yo Pero Pedro Pero Pedro Pero Pedro te puso la condición ¿De qué? ¿Cómo es? Que se iba a cortar la pena No, no, no Tiene otro que dice Andahuano Hubo en Sevilla un gilano Que era de origen sereno Que era de origen sereno Y trabajaba de noche Desde diciembre a este enero Desde diciembre a este enero Y cuando a casa volvía A eso del amanecer A mis orillas decía Sin poderse contener Anda Juana Anda Juana Anda Juana Que vengo con ganas De chicolear Anda Juana Anda Juana Anda Juana Porque esa garbana Ya no se me va Que me muero por tus besos Anda Juana Ni que sí Juana de mí Se entreté La Juanita mía Ay, Juanita mía Que dime que sí Una noche que el sereno Vino sin que lo esperara Vino sin que lo esperara Se encontró con que la Juana Con otro sereno estaba Con otro sereno estaba Y en medio de la pelea Así gritaba Por sí Por sí Por sí Era porque me sentía Aquí solita Manuel Ya Esa es